Nació en el municipio de Holocuilta, en el departamento de La Paz, el 25 de agosto de 1992. A la edad de 10 años, como muchos compatriotas, emigró a los Estados Unidos. Bienvenidos a 3 a 3. Hoy conoceremos el top 5 de Marisela de Montecristo. Miss Universo El Salvador 2018. Antes de comenzar nuestro conteo, recuerda que publicamos videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para más divertidos top 5. Es considerada en la comunidad latina residente en Estados Unidos como la Holly Berry salvadoreña, por sus similitudes físicas y corporales, además de su conocida labor social. Número 5. Nuestra belleza latina 2013. Luego de 11 semanas de competencia, el 19 de mayo de 2013, de Montecristo ganó, con más de 10 millones de votos, la corona de Nuestra belleza latina 2013, en su séptima temporada del reality show, realizado en Estados Unidos por la cadena Univision. Hasta ahora, es la primera mujer salvadoreña en ganar este concurso de belleza. Número 4. Reportera y presentadora. Tras ganar el concurso Nuestra belleza latina 2013, Marisela ha trabajado como reportera para Uvideos, además apareciendo en el programa Sábado Gigante, Despierta América, El Gordo y la Flaca y HuffPost Voces. Asimismo, también ha sido presentadora en los premios Juventud, y apareció en la portada de Cosmopolitan en español, de agosto de 2013. Número 3. Su protesta a Miss Universo. En 2015, de Montecristo anunció su deseo de competir en Nuestra belleza El Salvador y representar al país en Miss Universo. Sin embargo, tras los comentarios del entonces propietario de la organización Miss Universo, Donald Trump, con respecto a los inmigrantes, afirmó que no participaría en la competición como forma de protesta y solidaridad. Número 2. Conquista Miss Universo El Salvador 2018. En abril de 2018, Marisela anunció que competiría en el concurso de Miss Universo El Salvador, en donde se elegiría a la representante del país para ese concurso de belleza. Y fue la noche del 16 de junio que resultó ganadora del título Miss Universo El Salvador 2018. Victoria que le otorgó la llave para asistir al certamen de Miss Universo en el 2018. Antes de revelar el puesto número 1, aquí están algunas menciones honoríficas. Junto a Pitbull y Chris Brown, en 2015, el cantante de origen cubano estrenó el video musical del tema FUN, en la que la salvadoreña era una de las figuras principales. Invitada en la Casa Blanca. En septiembre de 2015, fue invitada a la Casa Blanca para un discurso de concientización sobre los niños migrantes centroamericanos. Se roba el show con su traje típico. Durante la competencia de trajes típicos de Miss Universo 2018, Marisela lució un espectacular traje típico, inspirado en la fiesta de las flores y palmas. El 10 de diciembre de 2018, Univision estrenó en sus plataformas digitales la serie web La Joya que Revienta, la cual cuenta cómo la salvadoreña migró a los Estados Unidos, donde logró coronarse como Nuestra Belleza Latina 2013. En la serie, Marisela recorre paisajes de El Salvador, un viaje de contrastes que hizo mientras se preparaba para el Miss Universo. ¿Y tú, qué otra faceta de la carrera de Marisela de Montecristo destacarías? Para otros top 5, suscríbete a nuestro canal y dale clip a la campanita para no perderte ninguno de nuestros conteos.